Adrenalina, velocidad y diversión se vivió este fin de semana en el Autódromo Monterrey. La carrera de las celebridades fue todo un éxito con la participación de diferentes personalidades del mundo de la televisión. Nuestros compañeros Andrés Boy, Isa Alonso, Fernando Lozano y Juan Ramón Palacios dieron lo mejor de sí en la pista de carrera. Minutos antes de comenzar la carrera, Isa Alonso del programa La Cocina con Jerónimo aplicó la frase Zapatero a tus zapatos ya que lo suyo es estar frente a las cámaras y no al volante, logrando así un octavo lugar. Pues sí, estamos un poquito nerviosos, pero bastante alegres, contentos, porque bueno, nos invitaron a esta carrera de celebridades que la verdad pocos son los invitados y muy contentos porque el apoyo entre los compañeros, colegas de otras televisoras y de aquí de Monterrey Televisión, nos la estamos pasando increíble. Esta experiencia yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y bueno, pues quiero agradecer a Fernando Lozano y a César Tiberio Jiménez por la invitación y pues vamos a ver qué pasa. Yo la verdad, siendo honesta, no creo ganar los primeros lugares. Yo vengo a divertirme y a vivir la experiencia de esta carrera de celebridades de la Supercopa. Un apasionado del mundo automovilístico es Fernando Lozano, en esta ocasión llegó al cuarto lugar. Fue una carrera muy divertida, estuve en pique todo el tiempo contra un bocho, el bocho número 8 del señor Navarro, pero es de otra categoría, él es 1800 y mi categoría es 1600 y estuve todo el tiempo ahí en pique contra él hasta que bueno, cometió un error, le gané la posición y en la chicana 3 le gané el paso. Sin duda, este evento dejó un muy buen sabor de boca a todos los amantes de La Velocidad. Televisa Espectáculos, Ileana Padilla.